Gracias por estar aquí. Hoy estamos disfrutando de un día lindísimo en la fiesta de las madres en Wheaton. En este día especial, Telemundo le celebra a las mamás del área metropolitana y todo lo que hacen por sus familias, con las estrellas de Telemundo. También hay muchos concursos, rifas y más. Los esperamos aquí en el Westfield Mall para continuar con la fiesta de las madres. Adelante Liliana. Muchísimas gracias a nuestro reportero local de Telenoticias Washington por toda la información desde el centro comercial Westfield Wheaton y que siga la celebración de la fiesta de las madres. Hasta la próxima, que disfruten. Gracias por estar aquí.